Vas a andar en moto, lleva casco, hace frío, lleva un abrigo, jugás al fútbol, lleva canilleras, te vas mucho tiempo, lleva valija, está fuerte el sol, lleva sombrero. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Gracias!